Una joven de 19 años, identificada como Ana Milesio Escumparedes, fue asesinada a manos de su exnovio, quien le propinó puñaladas en el abdomen, espalda y cuello. La víctima, quien era aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA, antes de morir, avisó a su madre y le indicó que su expareja la había lesionado. No tiene nombre, la verdad. Una situación que ocurre entre una pareja, donde su ex compañero sentimental la agrede con arma blanca, producto del mismo la joven fallece. En estos momentos estamos trabajando con el personal de la Fiscalía General de la Nación para que se dé la orden de captura y poder ponerlo a disposición.